No consigo No consigo No consigo No consigo Respirar y controlarme un poco más Qué desastre Y cómo pasa en tiempo Sin mirarme Tengo tanto mirando Y olvidarme de las cosas Que quería Muy malas Hoy en directo La profesión no se espera No puedo dar Que no entiendo en lugar Es bendición Esperar Es bendición Todo mundo está bien, se dispararon todas las armas Se me estágolamando y me han asorcido todas mis atañas Todo mundo estáλado, soy un trいano del árbol Todo mundo está bien, se dispararon todas las armas Como quisiera, mañana en la cama Como quisiera, libera mi espalda Este beso que me aplasta y me comprime el corazón Sé que resultó cargando y fatigoso Un insulto ante mi te corozo Cuando solo te han ido a la lengua, no manja risas Dios más el mismo Solo intento resistirme a escucharme Ser feliz también te voy a acabar con Dios Pues yo le pido a cantar Como quisiera Cuando todos no viven Se dispararon todas las almas S'ha encantado la ronda S'ha encantado la ronda S'ha encantado la ronda No, 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 no No, 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 no Conisar mi vida Cuando todo no viven Se dispararon todas las almas No, 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 no